Ante la protesta que realizaron artesanos en las instalaciones del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías el pasado 17 de abril para exigir que se les devolviera el monto de 2.800 pesos que pagaron por el stand que ocuparon para participar en la Expoferia Artesanal realizada durante la Semana Santa en el Paseo Juárez el Llano, Gabriela Solano Pino, directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, explicó que luego de una mesa de diálogo que entabló con los 63 artesanos, se acordó que el monto que pagaron por stand cubrirá el costo del espacio, que utilizarán durante la próxima Expoferia Artesanal que se llevará a cabo durante las fiestas de Guelaguetza. Asimismo, se pedirá al municipio de Oaxaca de Juárez les otorgue el espacio del andador turístico para que este sea la única sede en la capital oaxaqueña de la Expo Artesanal. En el Llano estaban participando 63 artesanos y en el andador están participando 100, entonces al final del día es un saldo de mayor beneficiarios, pero evidentemente los que estaban en el Llano no tenían las suficientes visitas como para generar esta buena parte de ventas. Entonces esa fue la inquietud principal y un reclamo de mucho tiempo de que hemos andado de aquí para allá, no es de esta ocasión, es de hace ya tiempo que nos habían estado moviendo. Entonces no es lo que queremos, exigimos que sea este lugar porque ya lo hemos acreditado, pues claro, por supuesto ellos han trabajado en darle una imagen y demás. Muchos turistas ya saben que los pueden encontrar en temporada vacacional ahí, entonces pues uno de los primeros acuerdos es vamos a permanecer ahí, queremos permanecer, entonces encontremos los mecanismos para que en conjunto con el municipio nos puedan dar este espacio y nosotros estemos juntos representando al sector en esta ubicación. No son 250 artesanos, en el Estado tenemos 55 mil, en el padrón nuestro tenemos ahorita alrededor de, ya depurando 13 mil que tenemos, entonces pues hay que buscar los mecanismos para dar un beneficio a todos. La directora dijo que el objetivo del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías es apoyar a los más de 55 mil artesanos integrados en el padrón de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.